Viene Fede Martínez con la pelota, la abría para Mati Pintos, Mati Pintos que se quiere mandar, intenta buscar la falta, mire usted que la teñía, y la Santibiera va a tirar... Tiro canto, gol... De Liverpool, Santibiera, me enloquezco con este chiquilín, por favor... ¡Un golazo! ¡Sacala! ¡Sacala de la red, Mejía! ¡Santibiera, el gol! Se lo dije hace unos segundos, hay que meter un gol... Fénix 0, Liverpool 1, Santibiera, qué golazo, Juanpa, todo tuyo. Está teniendo mucha profundidad el equipo de Negría Azul, y mucha participación de Viera, todas las atacadas, Viera tiene algo que ver, es un volante que está llegando, y definió como 9, ¿no? Definió de la mejor manera, como si supiera. Un jugador que hace tiempo que lo veníamos viniendo, porque tiene ese trajín, esa experiencia, ese ida y vuelta, esa intensidad que necesitaba el mediocampo.